Hola chicos, regresamos a MonsterLegend Después de tanto, tanto tiempo Chicos, lo que posiblemente estén pensando Que donde está, porque no hay señales de vida Porque dejen de subir videos Amiguitos, amigos, suscriptores Compadres, calmaditos Amigos, pues el motivo de mi consciencia Es que desde ya hace unos meses El juego me estaba pareciendo muy mecánico Ya me aburría A veces jugaba de vez en cuando Pero ya no era lo mismo No era como antes Me imagino que a muchos de ustedes También le pasa lo mismo O están pasando también por esta situación Y chicos, pues lo que dije en cortas palabras Porque pues no estaba jugando Pues no estaba subiendo contenidos Ni nada por el estilo Y eso fue lo que me ocurrió Espero pues se apiaden de mí Y nada chicos, voy a intentar volver a estar activo Subiendo videos para ustedes Este, pues y Cada vez tratando de subir videos nuevos Este, y pues después de las disculpas Disculpas, muy muy mediocres Vamos al motivo principal de este video, ¿vale? Chicos, resulta que esta tarde Pues cuando llego a mi casa Después de un día de abro a chamba Decido ingresar al juego, ¿vale? Y me encuentro que han incorporado Una nueva forma de cruzar a estos monstruos Desconozco si es oficial para todos los jugadores De Monster Legend O está en versión beta Es decir, pues para una minoría de jugadores La verdad no tengo mucho conocimiento de esto Así pues que si ustedes pues Digamos que tienen más conocimiento del tema Los invito porfa pues a que me Me digan en los comentarios, ¿vale? Este, y chicos, nada Este, si pues Si nosotros nos ponemos en la parte derecha Pues de nuestra pantalla del juego ¿Vale? Sea este celular, este o computador Podemos ver una parte que dice linaje ¿Cierto? ¿Vale? Acá lo pueden ver debajo del laberinto Linaje, ahí está Y le vamos a dar a ir, ¿vale? Y vean los que nos sale ¿Vale? Presentamos los linajes Eh, leamos Eh, con el nuevo sistema de linajes Los maestros de monstruos Tienen una nueva forma de cruzar Y coleccionar monstruos varos De todas generaciones Además, aumentaron las probabilidades De cruzar monstruos míticos Vale, eso me gusta Colecciona los linajes Que incluye uno por cada elemento Y fortalece al máximo tu equipo de monstruos Tiempo bastante 35 días 10 horas 43 42 minutos Y nada chicos, ¿vale? Eh, vamos a darle en ir Y boom ¿Vale? Esto es lo que nos parece Eh, la verdad A ver Digamos que Yo tengo estos dos monstruos, ¿cierto? El esquiple y el xerope De estos dos de fuego y luz Le damos a cruzar Y pues tendríamos probabilidades de conseguir a estos cuatro de acá Al sulfagus Al salamander Al firisque Y al fénix Vamos a ver Le damos en cruzar Y efectivamente Vean pues Digamos que Ahora nos sale como En el medio El monstruo que te puede llegar a tocar Me gusta, ¿vale? Se ve que están mejorando Vamos a hacerle allí Porque la verdad Está en una decadencia Muy muy grande Este insinuaje de Samos Vean Acá están las opciones Por ejemplo Estos son épicos Vamos a ver El legendario A ver Bueno, el fénix Es un épico Bueno, los legendarios están acá Vale Más para acá Digamos que Los que no tenga O tengan en almacenamiento Acá les sale la opción de usar Pues que lo tienen guardado Más no lo tienen Digamos que Eclosionado Y los que ya le salen Con Pues con la verificación Verde Es que ya lo tienen Digamos que Pues en monstruo Por ejemplo Acá Vale El lurpunce Y se enfira Yo los tengo los dos Y si los vamos a cruzar Pues hay probabilidad De que no toque Un Quacktack Crawl Un Van Decken Un Raka Y un Bell Bridge Pues que son estos cuatro Que están acá Vale Ah y otra cosa Y los que tienen Digamos que para forjar Les sale Este La opción de forjar Es decir que tienen ya Las células suficiente Para crear al monstruo Digamos que yo quiero cruzar esto Y pueden ver Vale Pues Las probabilidades De que nos salgan El mítico Mítico Legendario Que más Corruptos Bueno Estos son Donde están los corruptos Pues corruptos Solamente tenemos a dos El sensei panda Que Y el Shailong Pues pero No No creo que no han habilitado La opción completa Porque se supone Que de acá hasta el Después deben de salir Otros monstruos O no sé Si ahí se acaba Eh Pero bueno Yo creo que son Una nueva cosa Que están implementando Ojalá pues Ayude mucho Yo creo que a los Jugadores nuevos Si que los va a ayudar mucho A los Nuevos no tantos Pero bueno Esperemos a ver Cómo procede Monster Legend Vean Pues ahí Hay monstruos Muy buenos Ferrata Es un monstruo Muy bueno Las chicas Yo no lo tengo Este Acaba Acaba Yo puedo Pues puedo usar Estos dos Al black y el metal B Y pues puedo obtener Uno de estos cuatro Pues sin contar Los tres primeros Que ya los tengo A la que no Pues no tengo Y quiero Es a Ferrata Vale Monstruos de luz Feta Acá vienen por elementos Muy 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 chévere La verdad Este Venga Vamos a cruzar Este Uno que tengo Por acá De legendarios Habían El Gensumi Kaori Y el Wajin Pues es mejor Este Es muy bueno Pero ahorita No se utiliza tanto Pues porque ya Ya los Monstruos que van saliendo Pues digamos Que le van Quisando La reputación A los Viejitos ¿Cuál era el que va a cruzar Yo? A ver Mítico Cósmico Legendario A ver Lord Pumsen Donde fue Venga Fuego Si acá Donde está Acá Lord Pumsen Y se van Fira Vamos a ver Vamos a cruzar A ver Pues yo creo que es A ver Yo creo que es un día Y siete horas Bueno Yo creo que nos tocó Mítico Bueno Vean que acá también sale Y vamos a A cruzar Nos sale la opción De lina Listo A ver A ver A ver A ver Bueno Pensé que también Iba a salir Como que Pues que Probabilidad De que me salga Cada mostro Y es eso Chicos La verdad Era poco Para mostrarle Esto Este Y nada Chicos Pues espero Les haya gustado Aunque creo Que fue muy cortico Este Saludos A todos Cuídense Y hasta el próximo vídeo